Las inscripciones para participar en el segundo foro virtual de participación ciudadana estarán abiertas hasta el 30 de junio, continuando así con los foros celebrados recientemente con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión y recoger nuevas propuestas de recuperación en la reconstrucción del municipio tras la pandemia. Organizada por la Consejalía de Participación Ciudadana de la Villa de Ingenio, esta segunda entrega se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio. La primera cita será para comercio y participación ciudadana. La segunda, el día 8, se centrará en juventud, educación y cultura. Y la tercera estará dedicada a lo social, accesibilidad y deportes. La duración de cada encuentro será de una hora y media aproximadamente, en horario de 6 a 7 y media de la tarde y de 7 y media a 9 de la noche. Todos los colectivos y personas que quieran participar deberán inscribirse rellenando la ficha a través de la página web www.ingenio.es en el menú COVID-19 y remitirla al correo electrónico forospostcovid19.es para una vez recibida dicha información poder organizar las reuniones y convocatorias pertinentes. Gracias por ver el video.